Buenas tardes, hoy voy a mostrarles que este circuito es un método de mía, un método de impedancia que construí en una respuesta a Marco, que me pregunta cuál es la impedancia de este circuito El circuito tiene tres partes y es, creo que es fácil, es un esquema El circuito es basado en un filtro de stop band Un filtro de stop band es un capacitor en paralelo con una impedancia Y le puse una resistencia aquí para que no se pierda mi power supply Como puedes ver aquí, esta es la capacidad y esta es la impedancia El principio de funcionamiento es como este El circuito de stop band es un filtro de stop band es un filtro de stop band Y esta banda tiene una frecuencia, una frecuencia que sabemos con esta formula Esta frecuencia que depende del capacitor y del impedancia Bueno, como sabemos el capacitor y la frecuencia, podemos obtener la impedancia Esto es fácil, y en este circuito tenemos un oscilador, un variable oscilador Y podemos medir la resistencia Esta resistencia nos muestra la frecuencia del oscilador con esta formula Aquí es la resistencia, la variable resistencia También podemos medir la capacidad del circuito y obtener la frecuencia Y obtener la frecuencia con esta formula Y si operamos estas formulas, podemos obtener la valor de inductancia Esta es toda la explicación Y también, aquí les voy a escribir los pasos para tomar una medida Primero, cambiamos el capacitor del oscilador Que tiene aquí un port Para el barrio, tengo aquí mi capacidad Luego les voy a mostrarles una práctica Les voy a mostrarles cómo medir esta impedancia Bueno, el primer paso es seleccionar un capacitor Para una buena banda Luego, cambiamos este potentiómetro Para seleccionar la frecuencia apropiada Y esta frecuencia es la frecuencia Que obtiene el alto volumen en este multimeter Luego, desconectamos la frecuencia apropiada Y mesuramos la resistencia del oscilador De estos dos potentiómetros Y luego, con el resistor resistente Y el capacitor del stopband Podemos obtener la frecuencia apropiada Espero que lo entiendan Vamos a hacer un ejemplo Ok Primero, voy a explicar Y tengo estos tres capacidades En el tamaño de los nanofarads Este es un 22pF Este es un 22pF Este es un 82pF Y este es un 470pF Primero, voy a poner en el oscilador El capacitor más grande Y veremos Que el volumen Que el resistencia No El volumen En la baja resistencia del oscilador Es alta Y en la baja resistencia Es baja Entonces, estamos en este band Luego, probamos este capacitor Luego, probamos este capacitor El menor Y vemos que estamos en este band Porque en la resistencia En la mayor resistencia del oscilador Tenemos un valor alto Y en el inferior Tenemos un valor pequeño Luego, probamos el capacitor Entre los otros Y podemos conectar En esta región Y obtenemos El valor mínimo El valor mínimo Cuando tenemos Este valor Desconectamos El supliador Y mesuramos La resistencia Como puedes ver La resistencia del oscilador Y con esta formula Podemos obtener El inductance Bueno Primero, voy a mostrarles Debelo Convectas Convectas Algunas Estes son Coils Coil Obtén Convectas Un, Otro Coil Y Este es un , pequeño Coil I measure all of this and I obtain a range, a measure of the inductance of between 1.5 entries and 0.5 entries of this. This is the smaller. Ok, let's go and start. First of all, I'm going to try the bigger capacitor, I turn on the multimeter, I plug the capacitor, ok, and I turn on the power supply, you can see this light on, ok. Ok, well, when I put here the resistor, the potentiometer, this is in the middle, ok, this is the max resistance of the power, this is the stronger, the bigger capacitor and we have, we are in this region, ok, we obtain 8.7 volts here, we are in the, the stronger, the bigger resistance is the lower frequency, we have, we are in here, and when I put, oh sorry, this is the low resistor, resistance, the frequency is high, this is the low frequency, ok, I put the bigger capacitor, the bigger capacitor, we are in this region, ok, because the frequency is lower, when I put the resistor in the min, the potentiometer in the min, in the min value, this is going, this is fast and we are in this region, when I put more resistance, the tension in this part increase, and we are here, so I can see, I go from a maximum value, for a minimum value, I have to put a smaller capacitor, for, and get the frequency, ok, I stop this, I put the smaller capacitor, and we can see, the opposite behavior, ok, this is the minimum resistance, and I get 8.6, ok, this is increasing, 9, ok, and the minimum resistance is the higher frequency, and when I get, put more resistance, the frequency, will, the tension will be, will be smaller, ok, this is ok, this is the maximum resistance of the potentiometer, this is the min, I have, I am in this region, so in an intermediate capacitor, 82 pF, I find the frequency resonator, sorry, the resonator frequency, sorry, ok, I put now the 82 pF, turn on, ok, I am here in the max resistance of the potentiometer, when I put in the min, I get 7, 8, but I see the tension, the tension will go down, down a little, you can, I repeat, you see, we passed through a minimum value, let's go tune in the frequency, now, you can't hear, but the, the filter is, it's, it's making a noise, ok, 7, 6, 6, 9, 9, 9, 8, ok, I, it's increasing, no, 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 7, 6, 4, 3, 4, 6, ok, less, less, ok, I think this is the, the better, I turn off, and I, now, now, gonna, measure the, the resistance of the oscillator, ok, it's more than, ok, this is, 214 kilo ohms, 214 kilo ohms, 214 kilo ohms, ok, and I, now, put this formula, I put this formula in this calculator, ok, and I can edit the value, the value is the same I have here, I tried this, and, before, and, this is the resistance value, 214 kilo ohms, and the resistance, the impedance is 1.5 entries, as you can see here, I think, I explained all of this, q meter, the result is 1.5, 50 entries, and I think that's all, sorry about my English, but all my and I try to explain you, because in Spanish I understand you, you don't understand me, ok, thank you for viewing, and let's see in the next video, goodbye.